Justamente les queremos comentar amigos que hoy en el mundo se tiñe de rosa ya que se conmemora el día de la lucha contra el cáncer de mama. Una fecha en la que se busca hacer conciencia entre la población sobre lo importante que es la prevención en esta enfermedad. Por ello la fachada de varios edificios y monumentos emblemáticos se iluminan de color rosa. Desde el Burj Khalifa, la Torre Eiffel, el Ángel de la Independencia en México hasta el Palacio de Buckingham, hoy más que nunca debemos recordar la importancia de hacerse constantemente un autoexamen y chequeos médicos rutinarios. Ya que cuando el cáncer de mama se descubre en etapa inicial, las probabilidades de superarlo son del 95%. Lastimosamente, según información del Ministerio de Salud, desde el 2020 ha habido una reducción del 52% en mujeres de entre 40 y 55 años que se hagan mamografías. A continuación veremos una nota introductoria con cifras de nuestro país y más adelante estaremos ampliando el tema con un experto. Veamos esta nota. En Ecuador el cáncer de mama sigue siendo el que más afecta a las mujeres. Según el Ministerio de Salud, cada año se diagnostican más de 2.000 nuevos casos en todo el país. Y según datos de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo se producen 1,38 millones de nuevos casos y 458.000 muertes por este tipo de cáncer todos los años. Una persona puede descubrir que tiene cáncer de mama por medio de una mamografía, pero además estar atento a alguna señal de advertencia, como por ejemplo un bulto nuevo en la mama o axila, enrojecimiento o descamación en la zona del pezón, cualquier cambio en el tamaño o forma de la mama, contracción de los pezones, dolor en cualquier parte del seno y secreción. Cuando el tumor en la mama se detecta en una fase temprana, la expectativa de supervivencia bordea el 80%, es decir, que se puede vencer la enfermedad. Su origen puede ser multifactorial, incluyendo inicio temprano de la menstruación, embarazo tardío o ningún embarazo, no mantenerse físicamente activa, tener sobrepeso, usar terapia hormonal combinada, tomar anticonceptivos orales, antecedentes familiares y tomar alcohol. Quito es la ciudad con mayor incidencia de cáncer de mama en el país, pues 36 de cada 100.000 quiteñas fueron diagnosticadas con esta enfermedad. Le sigue Guayaquil, donde según cifras de Solca en el 2019 se registraron 988 nuevos casos. Una guerrera rosa a la que el cáncer de mama le cambió la vida completamente es Marcela Albarracín. A sus 39 años fue diagnosticada con esta enfermedad luego de hacerse chequeos de rutina. Yo me fui y me hice varios exámenes y estando en ginecología se me mandaron a hacer una mamografía y ahí fue cuando encontraron una bolita, fue casi en el centro del seno. Para evitar que el cáncer siga avanzando, a ella le tuvieron que realizar una mastectomía. Tenía que vaciar todo el seno derecho, ya que el resultado había salido que había alcanzado unos gangues. Cuando ya me vi que no lo tenía, entonces fue duro cuando ya me vi en el baño, después que ya he sacado las vasos, todo. Sí lloraba, pero lloraba en silencio, porque mi esposo nadie me quería ver llorar. En todo este proceso, su esposo y su familia han desempeñado un rol fundamental, ya que gracias a ellos se llenó de fortaleza. Justo el día que me tocó la primera quimio, mi hija cumplía 15 años. Entonces ella lo único que me decía era que quiere que yo esté bien. Y de ahí cuando recibía las quimios, me cuidaban en casa, mis hijos pasaban ahí cuidándome. Claro que venían los dolores, las náuseas. Eso le tocó vivir al niño, porque él a veces me acompañaba al baño, porque yo ya no podía. Ahora Marcela está libre de cáncer y saludable, lo que permitió que se pueda realizar una reconstrucción mamaria que le devolvió su sonrisa. Me sentí mucho más feliz porque pude disfrutar todo, ponerme todas las luces que yo quería. Me siento bien, no tengo molestias. En este día, ella quiso enviar un mensaje a todas las mujeres. Por favor, se hagan un chequeo anual. Esto no es que después de los 40 años, no. Yo he visto chicas muy jóvenes de 23, 24 años que están atravesando una situación así. Cuando hablamos de salud, la prevención es lo más importante. Por eso en este día debemos concientizar sobre lo vital que es el autoexamen.